Novena a la Virgen de la Alta Gracia Día 20 de Enero Noveno Día de la Novena Cuando entramos a la Basílica por la puerta principal, caminamos por la nave central y nos detenemos delante del altar. Al levantar nuestra mirada a izquierda y derecha, nos encontramos con dos pinturas murales. En el mural mariano que está a nuestra izquierda, se nos ilustran algunos temas claves de los Evangelios y del Nuevo Testamento. Resaltan las figuras de Jesús y María. A la Virgen se la ve como la reina del cielo y de la tierra. Está rodeada de ángeles y santos. La Virgen está en posición de humildad y pureza. De ella surge triunfante Jesús, con los brazos en cruz, su Hijo amado. Y detrás de Él, como un ejército, vemos a los apóstoles. Llamativo el gesto de Jesús. Gloriosa pero tiernamente inclinado, mira a su madre y con el gesto parece estar orgulloso de mostrarla. Y a la vez la protege. Jesús viste una túnica roja. Puede ser expresión de su pasión y de su serenidad. A los pies de la Virgen, como sentados santos y mártires, reverenciándola y contemplándola. Y por el otro lado está el mural altagraciano. En este se resumen los milagros y favores que nuestra Protectora y Señora ha realizado en favor de sus devotos. Todo el mural se despliega sobre un árbol de naranjo, marco de la aparición de la Virgen de la Altagracia. En el tronco del naranjo se puede observar tres ángeles llevando en sus manos un cáliz de oro y reverenciando a la Divina Imagen. Se nota que tienen rasgos autóctonos de nuestros nativos. A los extremos del mural observamos ángeles que rezan y cantan y tocan instrumentos. En la parte izquierda observamos un ángel que porta en sus manos la maqueta del antiguo Santuario de Higüey y Primero de América, San Dionisio, debajo del cual una familia recibe el bautismo, mostrándonos que nuestro santuario es uno de los pioneros en la evangelización de nuestro continente. Los dos extremos de esta composición se unen con la exaltación de la fiesta nacional de la Virgen de la Altagracia con motivo de la Batalla de la Limonade en 1691. Triunfo atribuido a la maternal intercesión de nuestra madre. En el extremo derecho del espectador vemos el gran momento de la coronación de agosto de 1922 solemnemente realizado en el Baluarte. En este día llegamos al final de nuestra novena en preparación al gran día del 21 de enero. Queremos terminar con un breve pensamiento del santo Papa Juan Pablo II, quien visitara nuestro país en dos ocasiones, siendo la Virgen de la Altagracia la primera vocación en recibir su homenaje fuera de Italia. Recordamos aquí sus palabras que una vez más deseamos encuentren eco en los corazones del pueblo dominicano. Amados hijos, termino exhortándolos a ser siempre dignos de la fe recibida. Amad a Cristo, amad al hombre por él y vivid la devoción a nuestra querida Madre del Cielo, a quien invocáis con el hermoso nombre de Nuestra Señora de la Altagracia. Ella os ayude a caminar hacia Cristo, conservando y desarrollando en plenitud la semilla plantada por vuestros primeros evangelizadores. Es lo que el Papa espera de todos vosotros, hijos de la tierra dominicana. Oración Oh Madre de la Divina Sabiduría, y por eso Madre de Dios de Altagracia, postrado a tus plantas, este miserable hijo tuyo viene a pedirle alcances dos gracias en esta novena. La primera es una alta gracia de grande honra y gloria para los cielos y la tierra, pues lo es la exaltación de nuestra santa fe católica, la paz y concordia entre los pueblos cristianos. La segunda es la gracia justificante para este arrepentido pecador que ya aborrece los viles deleites de la culpa y propone no ofender más a la bondad infinita. Por tu mano, Señora, espero esta misericordia para que después de servirte en esta vida llegue a gozar en la otra de la divina gracia. Para que más bien pueda contar las misericordias de Dios, te pido atiendas mi necesidad y me concedas la gracia que te voy a pedir. Así, Madre mía, lo espero de tu piadosa liberalidad. Mas, si acaso no conviniese mi petición, me resigno a tu santísima voluntad. Dame paciencia para tolerar los trabajos y penas de esta vida hasta el fin. Dichoso de verte con tu Hijo Jesús en la gloria. Amén.